El Ayuntamiento de Albacete presta asistencia técnica para la elaboración de los planes de uso y gestión de suelos en unas jornadas celebradas en Ecuador. Juan Francisco Jerez, concejal de Urbanismo, ha destacado que en ellas se explicó el modelo urbanístico español de forma amplia y el planteamiento urbanístico y su gestión a nivel municipal en Albacete. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a un hombre por un delito de lesiones, a la pena de dos años de prisión y la prohibición de comunicación con el agredido. En concreto, el condenado le mordió la oreja izquierda al denunciante, arrancándole parte del pabellón auricular. Posteriormente, le amenazó diciéndole que lo iba a matar. Ambos son vecinos de la localidad de Yeste. El Centro Joven ha puesto en marcha un total de 61 actividades para el calendario invierno-primaverde. Entre ellas, podemos encontrar talleres de iniciación al chino, de peluquería, defensa personal, vuelo con drones o percusión sonora. Las actividades arrancan esta Navidad y se alargarán hasta el mes de mayo. La cantante albaceteña María Rosalén actuará por partida doble en Albacete. La artista que sigue cosechando éxitos ofrecerá dos conciertos en el Palacio de Congresos este mes de diciembre. Serán los días 22 y 23. El director albaceteño José Luis Cuerda ha concluido el rodaje de su nueva película Tiempo después. Se trata de una comedia futurista con un reparto en el que aparecen Arturo Valls, Secundela Rosa, Andreu Buenafuente o Blanca Suárez, entre otros. El rodaje, que ha durado siete semanas, se ha realizado en diferentes localizaciones de Castilla-La Mancha.